Hoy día 19 de octubre estamos en el caserío de Angahuilca, retrocedente a Pasco, Perú. Estamos en la casa del mayordomo Cristian Jiménez Evangelista. En esta parte ya venimos a la sección cocina para el buen desayuno y ahorita nos va a informar el señor cocinero de qué se trata el desayuno. Es la fogata. El desayuno es el rico lomo asaltado, así como van sirviendo. ¿Y nos puedes adelantar para el almuerzo? No, para el almuerzo va a ser un ministrón, un vice de correr. Vice de correr, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahorita van a servir a todos los presentes en este que ya han dado cita a este. Muy buenos días con todos. Buen provecho, buen provecho con el desayuno. Buen provecho. Gracias. Y para Cristian, a la iglesia. Él, bautismo. Esos mal. Al subir el bautismo para sus hijos, escuchen. Saben que están obligados a educarlos en la fe. Para que estos niños guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo como Cristo enseña en el Evangelio. ¿Lo saben? Entonces quiere decir que ustedes van a educar con sus propias vidas, con el ejemplo de Jesús, vidas. ¿Ya? Si eres un borrachito, tu hijado también va a ser borrachito. Si eres mentiroso, también el hijado va a ser mentiroso. ¿O? Porque educamos con nuestra fe y con nuestra vida. ¿Y a ustedes, padrinos? ¿Están dispuestos a ayudar a sus radicados y a sus padres en esta tarea de educar en la fe? Ante y Cristo. La comunidad cristiana lo recibe con gran alegría. Yo en su nombre lo signo con la señal de Cristo Salvador. Y ustedes, padres y padrinos, hagan también sobre ellos la señal de la cruz. ¿Ya? Y vos haces la señal de la cruz en tu frente y luego en tus papás. Tus papás en la frente. Tus papás en la frente. Tus papás en la frente. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. San José, Esposo de la Virgen. San Juan Bautista. Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Santa Rosa de Lima. San Martín de Porres. Madre Santa Ana. Santa María, Madre de Dios. San Daniel con Boni. San Juan Bautista. San Juan Bautista. Y todos los santos y santas de Dios. Rueguen por nosotros. Ahora vamos a hacer las renuncias. Todos van a decir, sí, renuncia. Renuncian al pecado para vivir y la libertad de los hijos de Dios. Sí, renuncia. Renuncian a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado. Sí, renuncia. Renuncian a Satanás, Padre y Príncipe del pecado. Sí, renuncia. Ahora profesamos nuestra fe. Y dicen, sí, renuncia. ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, renuncia. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado y entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre? Sí, renuncia. ¿Creen en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, y en el perdón de los pecados, y en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna? Sí, renuncia. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué es importante que Amén y Cristo sean bautizados sin la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Entonces ahora vamos a bautizarnos. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, vamos a ungir para que ande Cristian. Sean profeta, rey y sacerdote. Esto es donde te da Dios el poder. Y su Espíritu Santo ya cuando haces la confirmación te va a dar el Espíritu Santo. El 5 de noviembre hay confirmación de Santana de Tuzco. Viene el Obispo. Tarde. El 6 de noviembre. El 8 de noviembre. El 8 de noviembre. El 9 de noviembre. El 11 de noviembre. A ver, ustedes son testigos de este bautismo. Tengo las velas incendidas. Esta vela no tiene que apagar. Yo tengo una buena noticia, o no sé si era malo. Si tú te bautizas como católico, mueres como católico. Puedes irte a cualquier otra iglesia, ya no sirve. ¿Por qué? Porque eres católico hasta la muerte. ¿Y qué cosa dice en el Evangelio? Hay un solo pecado que Dios no perdona. ¿Y cuál es ese pecado? Que tú reniegas o insultas al Espíritu Santo. ¿Y qué recibes en el bautismo? El Espíritu Santo. Y si tú niegas tu bautismo, estás negando al Espíritu Santo. Así es que ya sabes. Entonces, Cristian, yo te voy a entregar la vela. Y luego vas a entregar a tu madrina. ¿Ya? Entonces, ande, tú también. Ahí has leído. Tantas veces. Entonces vas a entregar a tu madrina. ¿Ya? Entrega a tu madrina. El último rito es cuando Jesús hace hablar al sordomuro. Bendice el oído y la boca. ¿Para qué? Para que escuche la palabra de Dios y para que pueda proclamar su Evangelio. Jesús salva. El último rito es cuando Jesús hace hablar al sordomuro. Podemos proclamar su Evangelio. Muy bien. Entonces, un fuerte voto de aplausos para Ande y para Cristian. Entonces, ahora vamos a terminar la misa. Y luego les voy a bendecir. ¿Ya? Para que experimentemos siempre la misericordia que brotó de la cruz redentora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que permanezca para siempre. Amén. Entonces ahora, yo voy a bendecir. En sus sitios no más van a estar. Y luego, acá tienen estos delitos para sus hijos, para ustedes mismos también. Para que puedan leer. Solo, a dos solos, por el día. Mañana ya se lo veía. Entonces, José se encarga para que haga el negocio. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Señor de los milagros que bendiga a cada uno de nosotros, bendiga a este pueblo de Angahuilca y que cada día nos acompañe en nuestro caminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos a continuar. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Ahora vamos a regresar. Gracias. 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 Saludos. Muchos abrados de parte de Sorrito Palpa Producciones desde Pasco, Perú, Santana y Tucci. Gracias. Muchas gracias a todos los que están viendo por medio frío a Sorrito Palpa Producciones. A 4.200 sobre el nivel del mar. 成. Salud. África. África. Faça. a que venimos en procesión, tus fieles devotos, a implorar tu bendición, para que guía a nuestras almas, la fe, esperanza, la caridad, tu amor divino, nos ilumine, nos haga dignos de tu bondad, con paso firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú, y unidos todos, con una fuerza, le suplicamos, nos des tu luz, Señor de los milagros, a ti venimos con devoción, tu fieles devotos, a implorar tu bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que viva el Señor de los milagros, que viva el Señor de los milagros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar. Gracias. 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 Vamos a dar gracias a Dios por este día. Gracias a Dios por cada uno de ustedes por participar. Gracias a nuestros mayordomos. Gracias a la orquesta. que el Señor derrame abundantemente sus bendiciones a cada uno de ustedes para que el Señor siga iluminando sus vidas y sus trabajos de cada día. Gracias. Todos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra madre, la virgin María, que siempre estaba al pie de la cruz. Dios te salve María, llena eres de gracias, y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Diciendo sobre ustedes Que permanezca para siempre Amén Que vive el Señor de los milagros Que vive el Señor de los milagros Palmas para el Señor Ya terminó la procesión Con este vainito vernacular Va a pasar a su iglesia En imágenes del Señor de los milagros Ahí va, al compás de la orquesta ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!